y cerrar la entrega del servicio que ha visto vamos a tener un momento muy especial claro que si esperanza, esperanza para el mundo esperanza para la carrera falta 5 médicos falta, falta todavía bueno, si ya todos tienen el globito claro que si pidan su deseito ah claro si, el deseo más ítems claro que si uno y arriba esos globos claro que si, llenos de esperanza y regalamos una bonita bienita como suena ¡eh! esta es la bonita ya que hay happens no la bonita ya que hay la bonita que hay la bonita y que hay la bonita ya que hay El 21 de septiembre, muy bonito, muy alegre y muy en coordinación con todos ustedes. Mil felicidades a todos los colegas. Siendo un vestido bastante colorido, un vestido bastante de gala. Ahí está el curado de igual manera, tomando nota de alegría. La confianza que ella misma tiene, claro que sí. Y donde está la barra de mi salud, fuertes los aplausos. Eso, ahí está, ahí está, presenta nuestra primera participante, la doctora Lidia Gira. Por una de malos aplausos. Presentando al primer nivel, recibimos a la doctora Alison Arikasi. Fuertes los aplausos para la doctora. Y donde están los aplausos del primer nivel. Aunque el curado también está tomando en cuenta el apoyo de las barras, claro que sí. Bastante de noche para la noche, claro que sí. Bastante fresco. Alizón Arikasi, del primer nivel. Y la doctora Francis César, del segundo nivel. Fuertes los aplausos para cada una de ellas. El saludo al curado, claro que sí. La alegría y sonrisa de cada doctora. Está siendo evaluada, claro que sí. Ahí está realizado las tres doctoras de los pasareamientos. El curado está deliberando cuál será la doctora. Bien, disfrutemos este día que no siempre es así. Bueno, también quisiera no olvidarnos de los colegas que tal vez no están ahora presentes con nosotros. Siempre recordarlo y dar valor al sacrificio que dieron profesionalmente. Detrás de un gran hombre hay una gran... Claro que sí, ahí está. Ahí está. Ahora sí nos toca, claro que sí. La corona. Cuentos los aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Papi verde, papi verde, papi verde, tu y yo, cumpleaños feliz, le deseamos a ti, que nos cumpla felices. ¡Eh! Preciosa. ¡Eh! Lujer daño. ¡Eh! 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 que deseamos a los tiempos que asumbran felices que deseamos a los tiempos ¡Hey! Ahora sí, vamos a acercarnos todos por favor, para poder soplar la verita y ahí tenemos dos tortitas invitamos siempre al director del primer nivel por favor, del segundo nivel, de igual manera por favor, que están por ahí ya, entonces ¡Ahora sí! ¡Todos que vengan a pagar! ¡Claro que sí, todos, todos! ¡Todos, Soña, Soña, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Ahí está! ¡El doctor Gary también, por favor! ¡Imitamos a todos! ¡Todos, todos! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ahora toca morder la torta! ¡Toca morder la torta! ¡Muy bien! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vuérrenos aplausos! ¡A la tres! ¿Quién vale realmente? ¿Por qué día del médico? Una cerveza gratis. Una cerveza gratis. Una cerveza gratis. Una cerveza gratis. El 21 de septiembre celebramos un día. Por una resolución ministerial de paz extensor. El día del médico se concentraba en 3 de diciembre. Pero con el Congreso Médico Boliviano de la Confederación Médica Cíntica de Bolivia, realizado en la ciudad de Costa Bamba en el 12 de septiembre de 1966, donde uno de nuestros colegas, que se llama José María Varadona, es un proyecto que propone el día 21 de septiembre como Día del Médico Bolivia en conmemoración a los antiguos rituales que en esta fecha se realizaban para eliminar las personas de Portugal. Y que casualmente confiden con el principio de primavera. A partir de esta fecha se celebra y se celebra a nosotros mismos. Y nosotros hoy vamos a conmemorar que esta fecha es de mucha importancia, que venimos en el 12 de septiembre de 2016. Nosotros desejamos, y creo que ahora celebramos la vida y el recuerdo. Porque el año pasado, no hemos podido realizar mucha actividad. Nosotros desejamos la vida, porque en tiempos anteriores, después de la pandemia, nos perdieron muchos de los colegios. ¿Sí? Y hoy quiero que deseamos un recuerdo y un homenaje a ellos. Damos la bienvenida a las nuevas caras de TV, los colegas A, los nuevos médicos de Pintera, y nos reencontramos lo que queríamos que nos decimos. ¿No? Entonces, es un momento importante para nosotros, de reencuentro, de volver a visitar a esta mujer. Y bueno, recordar también a todas aquellas personas que en algún momento han compartido nosotros, y que realmente ahora han salido. Gracias. Gracias. Gracias.